¿Qué tal amigos y amigas emprendedores de Imperio de Riqueza? Mi nombre es Steven de la Puente y quiero dar las gracias a Juan Ignacio Díaz por haberme invitado en el día de hoy a este fabuloso canal. Hoy te traigo un mensaje muy impactante, un mensaje que ha impactado en mí y que espero que lo haga contigo. Si al final del vídeo te he aportado valor, visita mi canal para seguir brindándote día a día contenido de calidad, el cual encontrarás en la descripción. Hoy te traigo una historia muy impresionante, la historia de un hombre que pasó de ser hijo de campesinos a ser un hombre de negocios respetado y multimillonario. Una historia de superación que espero que te impacte como a mí y te deje la misma enseñanza al final. Así que antes de empezar déjame darte las gracias por suscribirte al canal, gracias a ti seguiremos creciendo y haciendo que nuestros vídeos lleguen a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo para seguir sumando y continuar con la causa de impactar a 10.000 emprendedores. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Francois Pinout, fundador del conglomerado grupo Kering, que está conformado por marcas de primer nivel como Gucci, Puma, Alexander McQueen y Redcast, con ventas de aproximadamente 15.000 millones de dólares anuales. Hoy, dueño de la casa de subasta Christie, en la cual se ha subastado obras hasta por más de 100 millones de dólares, un equipo de fútbol, el seminario Le Point y controla el Teatro Marigny de París. Posee además una de las más importantes colecciones de arte de todo el mundo con base en Palazzo Grassi, Italia. Pero no siempre fue así, nada fortuito su camino. A los 16 años fue humillado por sus compañeros por el hecho de ser pobre y campesino, lo que lo indujo a dejar los estudios. Antes de encontrarse y decidir qué hacer con su vida, primero ayudó a su padre en las tareas agrícolas, pero poco después, dispuesto a labrarse otro destino, se alistó en el ejército y fue enviado a la Guerra de Argelia, donde su comportamiento no fue nada ejemplar para la disciplina militar. A su regreso, fallecido el padre, vende la madera de las tierras, pide un préstamo a su propia familia y monta su primer negocio, una industria precisamente de madera en el mismo estado donde estaba el de su padre. Las ganancias que logró con este negocio le permitieron comprar en 1992 la cadena de tiendas Prime Tens y un año más tarde adquirió también la bodega de vino Chateu La Torque. El imperio del humilde magnate fue creciendo y pronto vio en la industria de alta gama una oportunidad extraordinaria. En 1999 logró la mayoría de las acciones de Gucci y su imperio se convirtió en uno de los conglomerados de productos de lujo mayores del mundo al ir sumando otras grandes firmas de retail. En el año 2013 bautizó a su grupo como Kering. En la actualidad su fortuna se estima en 37 mil millones de dólares, una cantidad que le llevó a posicionarse en el puesto 23 de los millonarios más ricos del mundo según el listado Bloomberg Bayonards in Dykes. Algo que me llama mucho la atención de este magnate es lo que hizo que se volviera lo que es hoy en día y fue su carácter y su capacidad para hacer de las humillaciones y los desafíos un trampolín para el éxito. Me sentía muy incómodo entre aquellos hijos de notables que me despreciaban y humillaban porque era un niño campesino, decía Franco Espinau, a lo que también dice, no puedo olvidar aquella herida pero no dejo que me desestabilice, trazo mi propio camino. Todo ocurre por su motivo y razón y todo puede servirnos. De modo análogo todos los triunfadores tienen una habilidad increíble para ante cualquier situación centrarse en lo posible y en los resultados positivos que podrían extraer de ella. Por mucha realimentación negativa del medio ambiente ellos siempre piensan en posibilidades, creen que todo ocurre por alguna razón y que eso les puede servir a su causa. Piensan que toda adversidad encierra la semilla de un beneficio equivalente o mayor aún. Te garantizo que la gente que obtiene resultados sobresalientes piensa de esta manera. Imagínatelo en tu propia vida, las maneras de reaccionar ante cualquier situación son infinitas. Digamos, por ejemplo, que un negocio fracasa en conseguir un contrato con el que contaba y el que desde luego se había ganado. Algunos quedarían resentidos y frustrados, unos irían a casa a cultivar una melancolía, mientras otros saldrían a emborracharse, otros aún se pondrían furiosos y echarían pestes contra la empresa que no les adjudicó el contrato y dirían, por ejemplo, que estaba formada por un montón de ineptos. O tal vez echarían la culpa a su propio personal por haber dejado escapar una oportunidad tan clara. Con todo esto, que duda cabe, se desahogarían un poco, pero no habrían adelantado gran cosa. Se necesita mucha disciplina para saber rehacer los propios pasos, aprender las lecciones dolorosas, recomponer la guardia y explorar nuevas posibilidades. Pero es la única manera de saldar positivamente lo que parezca un resultado negativo. Quiero contarte otra historia de superación, una historia de posibilidades. Marilyn Hamilton es maestra y reina de belleza. Es ahora una próspera empresaria de Fresno, California. Y además ha superado un accidente tremendo. A los 29 años, mientras practicaba el vuelo a vela, cayó en un barranco y acabó en una silla de ruedas para el resto de su vida. Por supuesto, Marilyn Hamilton pudo fijarse en el gran número de cosas que ya no estaban a su alcance, pero prefirió fijarse en las posibilidades que se abrían ante ella. Consiguió ver en la tragedia una oportunidad. Desde el primer momento la contrarió su silla de ruedas. Le parecía demasiado limitadora y restrictiva. Mi a ti ni a mí, seguramente se nos ocurriría cómo valorar la utilidad de una silla de ruedas. Pero Marilyn Hamilton sí pudo. Y además, se dijo que ella estaba en mejores condiciones que nadie para proyectar una silla mejorada. Junto con dos amigos constructores de ultraligeros, montó el prototipo de una silla de ruedas perfeccionada. Los tres fundaron una compañía llamada Motion Destino, cuyo éxito de muchos millones de dólares revolucionó a la industria de las sillas de ruedas y mereció la distinción de pequeña empresa del año en 1984. En 1981 había contratado a su primer empleado y ahora tiene una plantilla de 800 personas y más de 800 puntos de ventas. Ya no sé si Marilyn Hamilton se habrá puesto alguna vez a analizar sus propias creencias. El hecho es que actuó partiendo de un sentido dinámico de lo posible y lo que estaba en su mano a ser. Prácticamente todos los grandes triunfos requieren un marco similar. Muchas personas tienden a fijarse más en el lado negativo que en el positivo. El primer paso para cambiar esa disposición es darse cuenta de ella. La creencia en los límites produce gentes limitadas. La clave consiste en deshacerse de esas limitaciones y operar desde un conjunto de recursos más elevado. En nuestra cultura, los líderes son los que ven las posibilidades, los que salen en un desierto y ven un jardín. ¿Imposible? ¿Qué ha pasado en Israel? Si usted cree firmemente en una posibilidad, lo más probable es que llegará a realizarla. La mayoría de las personas en nuestra cultura están programadas para temer eso que llaman fracaso. Sin embargo, cualquiera de nosotros recordará las veces que deseaba una cosa y obtuvo otra. A otros nos han tumbado en un examen. Todos hemos sufrido por amores que no acabaron bien y todos hemos visto fracasar proyectos de negocios o de otro tipo. Toda persona obtiene siempre un resultado de un género u otro. Los grandes triunfadores de nuestra cultura no son infalibles, sino únicamente personas que saben que se intentan algo y no sale como lo esperaban, al menos han tenido una experiencia de la que aprender. Entonces, se ponen a aplicar lo aprendido e intentan otra cosa, emprenden nuevas acciones y producen tal o cual resultado nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!